Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, de entre los muchos juegos que han salido tanto para la generación pasada como para la actual, si hay uno que ha causado bastante revuelo ha sido este Tomb Raider que han rebautizado como Definitive Edition para Xbox One y PlayStation 4. A diferencia de otros como Battlefield 4 o Assassin's Creed 4, en este no se ha ofrecido ningún tipo de actualización por 10€ para pasar de las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3 a las actuales, bajo el pretexto de que se ha rehecho en gran parte si bien el contenido se mantiene prácticamente igual. La pregunta entonces que nos hacemos es obvia, dejando a un lado la versión de PC, ¿merece la pena para los poseedores de la aventura de la generación pasada gastarse otros 60€ en esta nueva? Vamos a intentar responder jugando una parte del comienzo del juego, analizando partes jugables y gráficas. Esta es la parte inicial del juego así que no temáis por spoilers, cubriendo exactamente desde el 2% hasta el 7% de la aventura completa, editado para mostrar ciertas partes en particular. Así que nada, allá vamos. Acabamos de salir de la cueva del principio del juego, como digo, esto es el principio, apenas llevamos un 2% y bueno, a nivel técnico el juego va a 1080p, por supuesto. Va a 30 frames en Xbox One y a un poquito más en PlayStation 4, aunque bueno, cambia entre 40 y 60, lo cual puede ser un poco molesto. En Xbox One va a 30 frames constantes. Y bueno, es evidente que el mayor cambio tiene que ser a nivel gráfico, porque a nivel jugable no esperamos gran cosa, por mucho que hayan prometido que se han cambiado ciertas cosas, por lo que hemos podido ver es básicamente lo mismo y bueno, realmente vamos a ir viendo poco a poco lo que cambia. Lo primero, a simple vista, es que el modelado de Lara Croft es bastante mejor, bastante superior, mucho más detallado. Tiene también el tema del 3FX, este famoso efecto gráfico del pelo que bueno, hace que se comporte de manera bastante realista. Esto lo veremos mejor en algunas escenas más adelante, pero bueno, ya se puede ver el cambio, que la verdad queda muy chulo. Esto también está en la versión de PC, ¿vale? Yo tengo que decir que no he jugado a la versión de PC, así que no puedo compararlas directamente, pero bueno, por lo que he visto en vídeos e imágenes es más o menos esto. Hay una evidente mejora en el follaje también, se ve bastante más detallado el tema de las hierbas, de los árboles, de las hojas. No es que esté a un nivel escandaloso, pero bueno, se ve bastante bien, bastante bien. Quizá le falta detalle a nivel de poligonaje, realmente no parece que haya gran salto en ese aspecto, ¿no? Las texturas tampoco parecen ser gran cosa, pero bueno, sí que tiene ciertos detalles interesantes. Está claro que en YouTube pierde calidad, pero bueno. Desde luego lo que más cambia, lo que más mejora es el tema del modelado de Lara Croft y la cara, que ha cambiado bastante la cara. Me parece, me parecía un poco más guapa, la verdad, la versión de 360 de PlayStation 3. Aquí la han cambiado un poco. Pero bueno, sin más, pequeños cambios, mucho más detalladas, es verdad. Pero como digo, eso se verá mejor en las escenas. A nivel de animaciones también parece que mejora un poco, es lo que han prometido. Esto es complicado de ver si no haces una comparación cara a cara, pero bueno. También los efectos de agua y eso, es cierto que está bastante por delante. Pero bueno, a nivel de escenarios y eso, cantidad de polígonos, no parece que esté muy, 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 muy detallado. Lo mejor, sin lugar a dudas, Lara Croft, de largo, de largo. Y bueno, este juego en Xbox One a nivel de exclusiva también tiene comandos de voz gracias a Kinect. Así que vamos a probarlos. Voy a intentar abrir el mapa con Kinect después de esta pequeña parte. Y para ello tengo que decir a Kinect, que me está escuchando, mostrar mapa. Y aparece el mapa. ¿Qué pasa? Que bueno, no creo que esto tenga mucho sentido, que pueda añadirle un valor importante. Porque esto se puede hacer también con, no sé si con un botón, pero sí con un par de botones. Pero bueno, oye, pequeñas cosillas para darle un valor que quizá no es muy importante. Pero bueno, ahí está. En PlayStation 4 sé que tiene algún tipo de característica del tema de la luz del mando. Que bueno, es también poca cosa, pero bueno, por intentar, como digo, darle algo más de gracia al asunto. Bueno, otra función nueva para Kinect es el tema de poder mover la cámara inclinándose hacia los lados. Vamos a probarla ahora, vamos a ver. Pues sí, es un poco tontería, pero bueno, si te mueves tú, si te inclinas tú, la cámara se mueve. Como digo, valor añadido sin ningún tipo de gracia. Pero bueno, ahí está, sin más, ahí está. Sin más, te inclinas tú y la cámara se mueve contigo. Y como digo, pues, sin más, no es que tenga mucha gracia. Pero bueno, ahí están estas mejoras. Vamos a seguir jugando, que francamente es un poco absurdo esto. El tema de las cámaras con Kinect solo se puede hacer en ciertos momentos, ¿vale? No es durante todo el juego. Y a nivel de heridas, sangre y todo eso, la verdad es que Lara Croft se ve sensacionalmente bien. Creo que en este aspecto bastante mejor que en PC, que es cierto que la versión de PC es un port directo de la de Xbox 360 de PlayStation 3. Por tanto, la comparación no es de todo justa en este caso. Y bueno, como veis, se ve bien, pero a nivel de escenarios no es que impresione mucho. No impresiona mucho. Quizás sí a nivel de ciertos detalles. Lo que hemos dicho, Lara y el follaje realmente. Sí, las animaciones se ven fluidas, se ven bien, pero no parece que haya tampoco mucha mejora respecto a... ...a PlayStation 3 y Xbox 360, francamente. Y aquí es donde más se puede apreciar el cambio. Las escenas con Lara. Que la verdad es que es impresionante aquí también. El detalle de la maleta, de la mochila. Al final parece que han ido a por ciertas cosas específicas. No tanto a mejorar en global. Y aquí sí que la diferencia es evidente. Que es muy superior a las versiones de la anterior generación. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. La verdad es que la pobre Lara sufre mucho a lo largo del juego. Como bien sabéis, todo el mundo que haya jugado a este juego. Ya tenemos el arco. Lo siento. Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La pregunta del vídeo es si este juego merece la pena si ya tenías versiones anteriores. Seguramente la respuesta en ese caso sea que no. Realmente, siendo justo, seguramente sea que no. Ahora, si la pregunta es si merece la pena este Tomb Raider Definitive Edition si no tienes versiones anteriores. La respuesta es sí, radicalmente sí. Porque para mí es uno de los mejores juegos de los últimos años, sin lugar a dudas. Y me sorprendió un montón. Y no soy ni mucho menos fan de la saga. Pero me pareció impresionante a todos los niveles. Claro, está la versión de PC. Que es quizá un poco inferior. Porque es un port directo, como digo, de las consolas antiguas. Pero bueno, es mucho más barato. Ahí ya depende de lo que prefiera cada uno. Pero si no tienes un buen PC para jugar, creo que esta versión de Xbox One y PlayStation 4 es una grandísima opción. Y yo realmente se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Y una de las mejoras que tenía la versión de Xbox One en exclusiva era el tema de poder examinar las reliquias usando Kinect. Usando nuestra mano. Vamos a probarlo. Que ya tengo una. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Y en teoría, con la mano, podemos mover esta reliquia para examinarla. Vamos a probarlo. Pongo la mano aquí. La cierro. Exacto. Y ahora la muevo como si la tuviera cogida con la mano. Un poco estúpido. Se puede también acercar y alejar, si no recuerdo mal. Aunque ahora ya no funciona, por ejemplo. Vamos a ver ahora. Ahora sí, de nuevo, pero... Y deja de funcionar, francamente. Francamente, chicos, para hacer algo así, no lo hagáis. Bueno, pues eso. Cuando quiere funciona, cuando quiere no. No es que sea, desde luego, muy fiable. Es curioso, pero poco más. Curioso, pero poco más. Se puede acercar. Se puede alejar. Pero no es que funcione muy bien. Os puedo asegurar que no es que funcione muy bien. Esto, repito, se hace con la mano. Como si tuvieras tú el objeto en la mano. Pero, vamos, que... Una tontería... Que, hombre, se puede agradecer el intento, pero no es que, desde luego, pueda justificar en ningún caso el cambio de una versión a otra. También se puede ver que a nivel de, bueno, efectos climatológicos, el viento, las hojas volando y demás, pues, bueno, está bastante mejor. Como digo, son cosas muy puntuales. Cosas puntuales. No es que sea una mejora global. Pero, bueno, sí que da bastante bien el pego. Sin ser nada del otro mundo. Lo que sí que no hay es ningún tipo de interacción entre el follaje y Lara. Ahora, fijaos en que no lo hay. Lo atraviesa sin ningún tipo de problema. Cosa que, por ejemplo, en Assassin's Creed 4 sí que lo hay. En las versiones de nueva generación y PC. Lo cual, pues, está muy bien. Pero aquí, como veis, lo atraviesa sin ningún tipo de problema. Así que ahí queda. Ese feo detalle. ¡Oh, lobos! Voy a llevarles hasta Whitman. La inteligencia no es que sea gran cosa, por lo que veo. Ahí vienen. ¿Venís o no venís? ¿Me estabais atacando y por qué no venís ahora? Os voy a dañar. Vale. Ahí está. Vamos a ver qué hacen aquí. A ver si han mejorado algo esto. No. Aquí hay un muro invisible. Fijaos, eh. A ver si viene. ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! Le he matado al pobre. Son detalles muy feos. De aquí no pasa, no os lo puedo asegurar. No pasaba en la versión anterior y aquí tampoco. Había uno por aquí. Se ha escondido. Decían que había mejorado la inteligencia artificial también. Me gustaría verlo. Igual es solo de enemigos humanos. No lo sé, pero bueno. Son pequeños detalles que no es que estén muy bien cuidados porque quedan muy falsos. Vamos a poner más apuros a este juego. Vamos a ver esa mejora de animaciones que habían prometido. Vamos a ir por aquí. ¡Ajá! No. Lara, así no se anda por una estatua en horizontal. Me temo que no. Me temo que no. Y claro, habían prometido el oro y el muro a nivel de hemos cambiado todas las animaciones, hemos perfeccionado todo. Pues hombre, a la primera que intentas ponerle en apuros no es que quede muy bien, desde luego esto. Y creo que es necesario decirlo. Porque están cobrando de nuevo a 60 euros por este juego. Así que creo que por algo debería ser. Y de momento no es que... No es que lo estén demostrando. O no es que estén demostrando que merezca la pena. Una de las cosas que más me gustaron de Tomb Raider fue el tema de la mejora de armas y habilidades. Que está muy bien llevado. ¿Qué enemigos cerca según esto? Vamos a ver. ¿Deberían ser lobos? No los veo. Ahora sí. Esto es igual que la versión anterior, pero bueno, creo que merece la pena comentarlo o recordarlo. Así que tenemos restos para mejorar en este caso el pico. Cosa que ya hemos hecho. Esto es bastante completo, la verdad. Es sencillo, pero bueno, bastante completo. Tiene muchas variantes y está realmente bien el tema de las habilidades y mejoras de armas. A mí me gustó muchísimo. Y ya tenemos el pico mejorado que nos sirve para abrir ciertas cosas que no podíamos abrir antes, sin más. Parece que el modelado de Lara es bastante mejor que el de los demás. Tiene toda la pinta. Y ya no solo por el atractivo que pueda tener el personaje a nivel objetivo. Se puede ver un poco el tema de la iluminación. Que no parece gran cosa, la verdad. Con la linterna y el fuego. Hombre, está bien. Luce bien. El fuego está bastante mejor. Más detallado. Pero tampoco es ningún escándalo. Esta es la famosa escena, entre comillas, de la violación de Lara. Que causó mucha polémica en su día. Hay gente todavía muy infantil dentro de este mundillo. Que lo trata como si fuera esto para un niño de 10 años. Parece ser gente de la propia industria. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Causó más polémica este, entre comillas, tocamiento que esto que vamos a ver ahora. Que volarle la cabeza a este enemigo. Causó más polémica que le tocara un poco el torso. En fin. Así es la vida. Aquí entrábamos en combate por primera vez. A ver si podemos ver algo del tema de la mejora de la inteligencia artificial. Vamos a ver. Está en nivel difícil, ¿vale? Que quede claro. Y a ver si podemos ver algo ya. Que bueno, como digo, no estaba mal anteriormente. Era normalita. Pero bueno, no era especialmente mala. Pero bueno, también han dicho que lo han mejorado. Vamos a ver si podemos ver algo de eso. ¿En serio? ¿Tres tiros y no has muerto? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿En serio? En fin. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver. A ver si puedo jugar con él. Bueno, pues francamente. Si en difícil pasa esto. Cinco tiros para que mueran. De verdad. Como veis, hombre. Yo estaba así. No creo que sea muy difícil que me hubiera visto, ¿no? Así que nada. Si a la primera le pongo en apuros y me sale con esto. Mal asunto. Que bueno, como digo, no es que sea peor que la media. Pero vamos. Me juego al cuello a que no ha mejorado absolutamente nada. Vamos. Lo firmo. Por mucho que, como digo, hayan dicho tal y cual. Vale. En teoría con Kinect también podemos cambiar de arma. Diciendo el nombre que queremos elegir. Así que allá vamos. Pistola. Pues sí. Cambia, pero de repente me aparece otro comando de la consola. El tema de Kinect. Pueden decir mis a los de Microsoft que no funciona bien. Porque te abre a veces menús contextuales que no tienen ningún tipo de sentido. Y que si, por ejemplo, estás jugando online te pueden mosquear y mucho. Arco. Sí, funciona. Pero bueno, esto se hace con una tecla, ¿vale? Arriba, abajo, izquierda, derecha con la cruceta analógica. Así que tampoco tiene ningún sentido. Y si encima no te entiende bien, la consola, pues, mal asunto. El juego sí, pero parece que la consola no. Aquí tenemos balas. Pistola. Ahora, por ejemplo, no me ha entendido. Voy a volver a probar. Pistola. Ahora sí. Pues eso, realmente merece la pena algo que sea así. Pues no. Es cierto que yo estoy hablando. Y claro, la consola se puede volver loca porque estoy comentando el juego. Pero bueno, realmente no tiene pinta de que siempre vaya a funcionar bien. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Y mucho menos si haces un vídeo comentado, como es mi caso. Eso es cierto que es complicado, ¿vale? Las cosas como son. Pero bueno, no creo que sea algo que merezca mucho la pena. Pistola. Necesito ayuda. Mmm. ¿Todo bien? ¡Oh! Bueno, a menos de un tiro caen. Si están bajando. Ahora el juego me pausa, no sé por qué. Temas de Kinect. Repito, jugar con Kinect encendido si estás haciendo un vídeo comentado es una locura. Porque pasan cosas muy raras. No es que haya pasado yo con el mando, se lo puedo asegurar. A ver qué. ¿Vienes o no vienes? Vamos. A empujones. Una chica que pisara la mitad que tú. ¿En serio te hace esto? ¿En serio? ¿En serio? No pasa nada. Una. Dos. Otro pujón aleatorio. Tres. Pues hombre. El combate cuando le pones en apuros no es que haya mejorado absolutamente nada. Sino que será más de lo mismo. Que no está mal. A ver. No es que sea peor que el resto de juegos. Pero hombre. No sé para qué prometen cosas que luego no cumplen. Porque habían mejorado los combates. La inteligencia artificial. Mentira. Y esto se ve desde el primer segundo. Desde el primer segundo. Mira que la iluminación queda muy bien. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. El tema del pelo. Como se mueve. Capitán al son solo detalles técnicos. Pero la verdad es que queda muy bien. En estos momentos. Técnicamente está a muy buen nivel. Y nada. Hasta aquí llega este análisis de los cambios o mejoras de Tomb Raider Definitive Edition de Xbox One y Playstation 4. Respondiendo a la pregunta de si merece la pena el cambio. La respuesta creo que es evidentemente que no. Ahora. Si no tienes las versiones anteriores. Pues sí que merece la pena. No hay mucho porque es un juego impresionante. Lo mejor. Sin lugar a dudas. El tema del modelado de Lara Croft. A nivel de cara. De expresiones faciales. Del pelo. De las texturas. De las heridas. Está realmente muy bien. Muy, muy bien. Merece mucho la pena el cambio en ese aspecto. Por lo demás. Bueno. El follaje está bien. No puedes apenas interactuar con él. Pero bueno. Da el pego. Da el pego. Luego el tema de las hojas de viento. Gotas de agua. El tema del aire. Pues son mejoras evidentes. Espero que tampoco es que vayan a cambiar mucho el aspecto gráfico general. Pero bueno. Está bien. Iluminación. Fuego. Linternas. Hay una mejora evidente en eso. Pero como digo. No es nada rompedor. Y aparte de nivel técnico. Lo demás se puede decir que es exactamente igual. No he visto combates mejorados. Ni inteligencia artificial mejorada. Por mucho que hayan dicho que lo habían hecho. Yo francamente no he visto nada. Lo poco que he hecho. Es cierto que he hecho poco. Pero bueno. Por lo que he podido comprobar es lo mismo. Quizá alguna animación nueva a nivel de saltos y eso. Pero nada que vaya digamos a sorprender a nadie. Francamente. Y por lo demás. Mejoras de Kinect para Xbox One. Pues ya habéis visto que son muy light. No funcionan muy bien. Porque a veces no te hacen caso. Funcionan como quieren. Cosa que sería culpa de Kinect no del juego. Pero bueno. Sería otro tema. Y aunque funcionaran bien. No aportan nada. Porque son cosas que puedes hacer ya con el mando sin ningún problema. En vez de pulsar hacia arriba para elegir el arco. Digo arco. ¿Qué diferencia hay? Pues francamente ninguna. Porque lo haces igual de rápido. Incluso más rápido con el mando. Por tanto. No aporta absolutamente nada nuevo. Así que poco más que añadir. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos veremos en futuros vídeos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!